Ella era concurrente de esta casa, viendo en particular algún espectáculo como Decime Bandoneón y algún otro. Y cuando la vimos cantar, la escuchamos cantar, creo que un poco surgió eso que yo les decía que me había dicho esa actriz. Encasillamos a una persona amable, simpática, que venía a vernos acá y nos sorprendió cuando la vimos como cantante, en un video. También cantaba. Otra faceta, cuando la tuvimos aquí arriba del escenario, realmente nos agasajó el alma con lo que dejó como intérprete. Y esta noche, seguramente se va a repetir ese fenómeno. Recibamos con un fuerte aplauso en el palco del Café Orión, a Beatriz Montenegro. Ex-administrativa también. Estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito y pasar mientras medito Las horas perdidas, los sueños marchito, y están tus ojos queridos. En el espejo de barro, fantasma de mi cigarro, reproche y olvido, condena y perdón. Pensar que no te llamé y me alegré cuando te fuiste penando. Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y oí que no vale mi vida ni este pucho de cigarro. Siento que todo es de barro, el desprecio y el rencor. Y así midiendo tu pena, noches y noches con su voz, buscando ver en el humo, Del pucho que fumó tu imagen serena. Y al encontrarte perdida, entre cigarro y cigarro, sé que fue todo de barro. De barro mi vida, de barro mi amor. Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día. Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando. Pensar que no te seguí y me alegré cuando te fuiste llorando. Y oí que no vale mi vida ni este pucho del cigarro. Recién sé que son de barro el desprecio y el rencor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Salió? Salió algo.